Hola, hola amigos, bienvenidos a un video más de Así se cocina en el pueblo. El día de hoy les enseñaremos a preparar un dulce típico de Veracruz al estilo de mi pueblo, los tintines. Los ingredientes que vamos a utilizar para nuestros ricos tintines son medio kilo de harina de maíz, 150 gramos de manteca de cerdo, 6 cucharadas de azúcar, una cucharada y media de anís y aritos de hoja de maíz de molde. Lo primero que vamos a hacer es dorar el anís. Una vez de haber dorado el anís, ahora vamos a molerlo, porque aquí en el pueblo no encontré anís molido. Ahora lo que haremos será mezclar todos nuestros ingredientes. Vamos a iniciar vaciando el medio kilo de harina de maíz en nuestra cazuela. Después mezclamos el anís y azúcar. Y empezamos a mezclar muy bien. Una vez que ya hayamos mezclado muy bien lo anterior, echamos la manteca y volvemos a revolver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!